Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Univista Insurance Doral Nutrisnack Hoy es martes 5 de mayo y nosotros seguimos en esta transmisión especial EBTV Contigo Estamos tan contentos porque somos muy bien recibidos en todos sus hogares Esta es la manera de llegar a todos ustedes llevándoles lo mejor del mundo El entretenimiento y conectarnos a través de nuestras multiplataformas de EBTV Miami Donde siempre les tenemos la mejor información durante todo el día en los Estados Unidos Venezuela, el mundo y por supuesto todas nuestras comunidades Hoy tenemos un venezolano luchador Ismael García, diputado de la Asamblea Nacional en el exilio También tenemos a José Hernández, técnico de Restoration Control de la empresa de sanitización Que realizó una gestión de desinfección de hogares y negocios en Miami y Orlando Ellos van a donar el 100% de todos sus ingresos También contaremos con la presencia de Luis Dávila, CEO de Regal Tax Él nos estará hablando de poco a poco cómo comienza a sentirse que viene el momento de regresar a la normalidad El alcalde de Miami, Francis Suárez, inició un plan de ayudas para las familias y empresas afectadas Pero antes de darle el pase a nuestra querida Susana con noticias de interés para todos Les cuento que en la detención de una embarcación en las playas de Chuao, Estado de Aragua Y tras haber sido capturados, difunden un video donde son trasladados en helicóptero Antonio Sequea y Adolfo Baduel, posibles integrantes Ahí los estamos viendo En un supuesto intento libertario en el Estado de Aragua Estamos viendo estas imágenes que se hicieron virales el día de ayer en todas las redes sociales Y es momento de darle el pase a nuestra querida Susana A ver qué nos tiene en las noticias el día de hoy Muy buenos días, Susana Hola Kerry, buenos días Comienzo por acá a comentarte informaciones de esta jornada Y voy a empezar como siempre lo hago con Venezuela Y es que en esta oportunidad están alertando sobre la crisis que se podría presentar Sobre los niños venezolanos precisamente ante la falta de educación Y también de alimentación durante la pandemia Y es que sin escuela y sin comida El riesgo de los niños latinoamericanos por el COVID-19 Es lo que estaría causando alarma a organizaciones internacionales Que han venido estudiando la crisis de Venezuela Te comento que la pandemia del coronavirus ha dejado sin clases A 177 millones de menores y jóvenes en Iberoamérica Y esto puede sacar a los más pobres definitivamente de la escuela Que además de darles educación es donde muchas veces comen los niños En el caso de Venezuela esta situación no es diferente En el caso de Venezuela hay muchos niños que en este momento No están pudiendo asistir a las aulas educativas Y precisamente en medio de una situación donde ya vienen denunciando Desde hace bastante tiempo La situación de desnutrición de los niños venezolanos De tal manera que la crisis vendría a golpear nuevamente A nuestros niños en el país No solo la crisis generada por Maduro Sino también lo que ha dado paso esta pandemia En otras informaciones Para que ustedes tengan una idea Mientras muchos niños están sufriendo de desnutrición en Venezuela Maduro se atreve a decir este tipo de cosas De mercenarios y terroristas Entrenados en Colombia para asaltar Venezuela E intentar matarme El objetivo central era matar al presidente de Venezuela Un ataque terrorista en medio de una pandemia Mientras nuestro pueblo descansaba una noche Mientras nuestro pueblo está en cuarentena Mientras nuestro pueblo está dando la lucha Por su salud, por su vida Mientras nuestro pueblo está en paz Se calcula Un ataque terrorista Contra la tranquilidad y la paz de Venezuela Lo denuncio entre el movimiento de países no alineados Y es que aunque Maduro y su régimen son precisamente Los que están matando de hambre a muchos venezolanos Maduro se atreve a decir que la supuesta incursión Que habían denunciado el fin de semana Tendría como objetivo matarlo Esto en medio de repetitivos discursos Y repetitivos argumentos que el régimen siempre utiliza Para decir que lo están atacando desde afuera Que de alguna manera piensan derrocarlo Y en esta oportunidad se atrevió a decir que incluso Querían matarlo justo cuando instituciones internacionales Están muy atentas por la crítica situación de alimentación De los venezolanos Y esto sí mata La falta de alimentación en Venezuela Sí puede matar a muchas personas Sin embargo, el régimen como siempre Trata de hacer caso omiso Y hace este tipo de cosas que acabamos de ver Lamentable, pero cierto Esto está ocurriendo en Venezuela En otras informaciones paso a comentarles Algo que hay que tener con mucha atención Y es que un estudio médico Ha dicho que el coronavirus llegó a Europa en diciembre Es decir, estaríamos hablando de un mes antes Del primer caso confirmado Se trata de una investigación en retrospectiva Que han hecho los médicos Y han determinado que un hombre Que falleció por condiciones negativas respiratorias Habría estado contagiado de coronavirus Luego de analizar unas muestras de sangre Que habían sido obtenidas antes de su fallecimiento Sin embargo, hicieron la investigación De la cadena de transmisión Su esposa al parecer no presentó síntomas Pero trabajaba en un supermercado De conexión con China Los dos hijos de esta pareja Sí resultaron contagiados de coronavirus De tal manera que esto encendería nuevamente Las alarmas sobre todo del mundo de la investigación Y voy a finalizar con una información Para las personas que están acá al sur de la Florida Y es que comienza el proceso de ayuda Para pagar alquiler, electricidad y agua Presten mucha atención Porque Miami está destinada A buscar la manera de paliar la crisis Esto inició el 4 de mayo A las 12 del mediodía Se trata de 1.500 dólares Que podrán ser obtenidos Para tratar de pagar Solventar la crisis Con cada uno de estos gastos Si usted no tiene acceso a internet O prefiere ser atendido vía telefónica Escuche bien este número de teléfono Y tome nota para que pueda tener la información Incluso aplicar Es el 305-416-2080 Allí usted podrá formular su solicitud Para ver si forma parte de esta ayuda Con esta información yo regreso contigo Gracias Susana Estaremos desarrollando estas noticias económicas Más adelante con uno de nuestros invitados Entre otras informaciones Les cuento que la cantante estadounidense Madonna Afirmó en un video publicado este jueves En su cuenta de Instagram Que prueba que en su sangre Se detectaron anticuerpos de coronavirus La publicación fue parte de una serie de videos Que denominó Diario de cuarentena Hice la prueba el otro día Y descubrí que tengo anticuerpos Entonces mañana yo voy a dar un largo paseo en auto Y voy a bajar la ventana Y a respirar el aire del COVID-19 Espero que el sol esté brillando Esto lo afirmó la artista en sus redes sociales Por supuesto que los comentarios Nos hicieron esperar Algunos positivos Algunos negativos Entre otras noticias Tenemos que Estados Unidos Está investigando Si una firma de comercialización De crudo y derivados Entre Nidad y Tobago Facilitó el envío de gasolina a Venezuela A través de una triangulación por Aruba Para evadir las sanciones norteamericanas Contra el régimen de Nicolás Maduro Si se confirma que la firma Paria Full Trading Company Controlada por el gobierno de TNT Envió la gasolina hacia Aruba Y que luego se desvió a Venezuela Podría haber sanciones Advirtió la embajada norteamericana en el país La advertencia proviene del gobierno de Estados Unidos Después que se enteró de los informes De que un envío de combustible de Paria Fue el Trading Company Que salió de las costas de Trinidad y Tobago Para Aruba Y que podría haber sido enviado a Venezuela En desafío a las sanciones de Estados Unidos La refinería de Aruba está vinculada a Citgo Una subsidiaria de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA Y la semana pasada Surgieron informes de que la carga de combustible Se envió a Venezuela Después de llegar a Aruba A medida que esos informes continúan circulando Un representante del Departamento de Estado de Estados Unidos Le dijo a Guardian Media Que Estados Unidos ha advertido a otras naciones Que no ayuden al asediado presidente de Venezuela El dictador Nicolás Maduro Y a su régimen Estados Unidos ha avisado a las instituciones extranjeras De que enfrentarán sanciones Por participar en la facilitación de transacciones ilegítimas Que benefician a Nicolás Maduro Y a su red corrupta Esto lo dijo el representante Y en la próxima parte No se aparten de nuestras pantallas Porque Ismael García estará con nosotros Ya venimos